Buenas noches familia, buenas noches, saluditos, saluditos. El día de hoy he estado un poquito desconectada de las redes sociales, pero ya estoy en casita y no quería irme a dormir sin antes hablarte de algo. Yo siempre digo que lo bueno hay que compartirlo y es algo que he utilizado, bueno, utilizo todas las noches y rara vez hablo de eso. Rara vez porque ya cuando lo vengo a utilizar es porque ya pues me he dado un baño, ya estoy ya con pijamita, ya estoy ya casi en la camita y pues no me conecto a esta hora. Pero aún así hoy se me ocurrió hacer este videíto antes de acostarme. Yo utilizo todos los días este producto de Toral Exanges que se llama Infinity Oil. Este es un producto, no sé si se puede ver ahí. Dice que es 100% aceite de emu. 100% emu oído. Entonces este producto, mírenlo ahí, este producto yo estuve leyendo porque yo lo compré, a mí me habían dicho que era muy bueno para la piel reseca, para la piel que seca. Aunque realmente lo puedo utilizar cualquier tipo de piel, pero para la piel seca es maravilloso. Y muchos de ustedes saben que yo al tener el síndrome de ovario poliquísticos pues tengo que depilarme la cara comúnmente. Esto hace que se me reseque la piel, que se me hagan grumitos, a veces se me pone irritada y pues por eso lo compré. Este producto tiene un costo de solamente 35 dólares. Yo lo he visto en otras compañías que no voy a mencionar el nombre por asunto de ética, pero lo vi en otra compañía que lo tenían en 93 dólares. El de TLC lo tienen en 35 dólares este producto. Y quiero hablarte, solamente sabía que servía mucho para la piel que tiene la dificultad mía, que es reseca, que es irritada, pero estuve buscando información sobre este aceite. Y según lo que pude investigar, el emu es un ave de Australia que es muy parecido al avestruz. Y ese animal, principalmente debajo de sus alas, se agrega un aceite que es lo que es este producto. Es utilizado desde hace miles de años, miles y miles de años para personas que, por ejemplo, se han quemado la piel. También personas que, como ya mencioné, tienen irritación, tienen la piel seca. Pero, según estudios más avanzados, es un antiinflamatorio muy potente que te puede ayudar también a personas que sufren de artritis, personas que sufren de psoriasis, personas que sufren de inflamaciones. También ayuda mucho, mucho, mucho a lo que son las arrugas. Por eso se le llama al aceite de emu, que es la cura contra el envejecimiento, ¿verdad? Pero yo te invito a que no escuches o no te lleves solamente de lo que yo te estoy diciendo. Busca información en Google, busca información acerca de las propiedades o los beneficios que tiene el aceite de emu. Búscalo el día de hoy y escríbeme para indicarte cómo adquirir tu aceite de emu. Como ya mencioné, tiene un costo de solamente $35 dólares y los beneficios que tiene son maravillosos. Los mencioné que es muy bueno para las arrugas, para personas que sufren de psoriasis, personas que sufren de la piel reseca o de la piel muy grasosa también, porque controla los niveles de grasa. O sea que si tú tienes problemas de grasa excedente o de piel reseca, esto te lo normaliza. ¿Me voy a entender? Esto te lo normaliza. También personas que sufren de quemaduras, personas que están muy expuestas al trabajo afuera, al trabajo en el sol. Definitivamente hay muchos beneficios, muchos, muchos beneficios que yo te invito esta noche a que busques ahora. Tómate dos minutitos porque es algo que realmente te puede ayudar muchísimo. Tómate dos minutitos y busca información en Google acerca de este poderoso aceite y una vez busques la información, inmediatamente, no lo dejes para mañana porque se te puede olvidar, inmediatamente escríbeme o me puedes escribir debajo de este video para ayudarte a hacer tu orden. Súper económico y los beneficios son maravillosos. Es muy fácil de utilizar, es algo que es tópico. Tengo las dos manos ocupadas, quería ponérmelo pues con ustedes en línea. Tengo las dos manos ocupadas, pero aquí lo voy a intentar. Es, no es algo que te va a quedar como un aceite en la piel que te va como pegajoso, no, para nada. Miren cómo se queda la piel, o sea que no es un asunto de que después te vas a sentir incómoda dormir con esto, para nada. Yo me lo aplico antes de dormirme y pues en la mañana cuando me lavo mi cara pues ya me lo quito y me pongo mi rejuve. Ustedes saben que yo amo, amo, amo el rejuve porque el rejuve se ve para la piel. Yo utilizo estos dos productos, yo nunca he sido, y quiero mencionarlo, yo nunca he sido honestamente de poner muchas cosas en mi cara. Claro que por eso ahora ya la piel me está pasando facturita. Yo nunca he sido de poner muchas cosas en mi cara, en mi piel, ¿verdad? Uno cree que la juventud va a ser eterna y que uno nunca va a necesitar nada de esto, pero ya es tiempo, ya es tiempo. Además de que no solamente es para las personas que ya tienen tiempo como yo, ¿verdad? Sino que también para todo el mundo, todo el mundo tiene que cuidar su piel, ya sea jovencito, ya sea mayorcito, todo el mundo tiene que cuidar su piel, ¿verdad que sí? Y este producto te puede ayudar a eso. Yo me lo pongo en la noche, me lo dejo ahí y ya en la mañana pues me lavo mi carita y me pongo mi rejuve. Así que nada, mis amores, esto fue todo por el día de hoy. Me voy a poner ahora un poquito más allá abajo porque ahí es que normalmente me depilo. Esto fue todo por ahora, ¿verdad? Y como te dije, busca dos minutitos, información e inmediatamente escríbeme para ayudarte a hacer tu orden. Mis amores, pasen una feliz noche. Ya mañana es sábado, comienza el fin de semana. Espero que pasen un fin de semana espectacular. Y nos vemos luego. Besos. Besos.